Buenos días, soy Antonio Moreno y me presento por la alcaldía del Vendrey. ¿Cómo va la campaña? Pues la campaña ha empezado intensa y muy fuerte, la verdad es que nos va muy bien, hemos tenido unas mesas informativas últimamente donde los vecinos del Vendrey se han venido a nuestras carpas para pedirnos el voto y para escuchar nuestras propuestas. En definitiva ha sido un inicio de campaña espectacular, excepcional y muy contentos estamos, la verdad. ¿Qué ha estado preparado para cumplir en el ayuntamiento? Mira, estamos preparados y tenemos un equipo detrás preparado con ilusión, con ganas y sobre todo con ganas de cambiar y de recuperar el Vendrey. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.